¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Shibana Vamos a pillar los ítems de jungla La lente Bueno, Shibana otra vez Os preguntaréis otra vez, Shibana Pues sí Vamos a jugar contra 3 Yi, Lulu, Kaidling y Shen Shibana, si no la banean Ahora mismo, estoy en ranked, ¿vale? Es una partida ranked Si no la banean, o sea, tiene que ser piqueada Ahora mismo está como está O sea, está rotísima, rotísima Todavía la gente nos ha dado cuenta De lo rota que está No os podéis imaginar cuánto, ¿vale? Ya os he hecho algún vídeo De Shibana para que lo veáis Pero en serio que está muy rota No se le está apenas baneando Cosa que me parece increíble Así que, cada vez que esté Hay que pillarla O si estáis en el equipo Intentar banearla Bueno, aunque, como digo La gente tampoco se ha dado cuenta De que Shibana esté tan rota todavía La gente está más con Shinzao Con Yi Pero para nada es tan mejor que Shibana Shibana está mejor que nadie ahora mismo Así que nada Vamos, vamos De hecho están hablando aquí No sé qué movida de Yi De esto, no sé qué Porque uno quería a Yi, creo Entonces, bueno Otra vez Shibana Ya lo sé Que habéis visto vídeos míos de Shibana Y eso Pero como digo Es ranked y en ranked Ya sabéis que cuando Tiene el Raptor de Amon Si hay que jugar 5 veces a Jarvan Pues jugamos 5 veces a Jarvan Como veis acabo de De poner en mute a todos Porque es que están discutiendo Desde el Champions Selection Están discutiendo De que Uno de ellos ha dicho Danme allí Y le han dicho No sé qué le han dicho Que no le dan allí O no sé qué O qué cojones ha pasado O no lo ha piqueado Y al final ha piqueado el otro Así que nada Hoy tengo ganas De jugar una partida tranquilo Porque hace Hace un momento He perdido una Que ha sido De lo más horrible Que he visto en mucho tiempo Pero por el equipo Básicamente No porque No porque hayamos jugado mal Ni nada Sino el equipo Flameando sin parar Todos insultándose Unos a otros Bueno, una cosa increíble Uno fedeando Queriendo Bueno O sea que tengo ganas De tener la partida tranquilita Así que prefiero Ignorar a todo el mundo Y pasar del tema Porque estoy viendo Que se están liando Otra vez a discutir Con el Champions Selection No veas que agonía Madre mía Madre mía Bueno pues Como digo Sibana Ya sé que a veces Meto vídeos de campeones Un poco seguido Como el otro día Que hice dos de Sinzao Otro de Sibana Y tal Pero como digo Esto es ranked Y aquí no me lo voy a pensar O sea Si tengo para coger a Pi Sibana Panteón Este tipo de campeones Así que están más por encima Que los demás Un poquito Pues es lo que voy a jugar Estoy jugando muchas ranked Últimamente Quiero Meterme ya a la promoción De platino De diamante Quiero decir Y olvidarme de esta cuenta Un rato Y luego centrarme Con subir a saco Pero Estamos ahí a tope Estéis viendo Que me estoy haciendo Todo el campamento entero Sé que no va a venir A invadirme Así que me da Un poco igual Vamos No creo que venga El tío loco ese Mucho cuidado con G Porque G también Está Está bien Está pidiendo ayuda Y más que acaba de empezar esto ¿Cómo puede perder Contra un Sen? Ahora voy Coño Hostia Que lo dio Pues ala Ahí lo llevas Habrá gastado Flash Supongo Tiramos el nuestro No te vas a ir No tienes Para tirar Town Quémate Cabrón Quémate Ahí está ¿Cómo puede perder Un Renekton En el early En el early Contra un Sen ¿Cómo? Que alguien me lo explique O sea Es que No sé Está jugando sin teclado O O qué Este Este el Renekton Es el que estaba diciendo Que le diesen a G Que le diesen a G Que con G Gana a todo el mundo Y mata a todo el mundo Y es Sionger con G Y esas cosas Pero bueno En fin Ya por eso habéis visto Que ha baneado O sea Que ha muteado a todo el mundo Bueno Nuestro trabajo es Farmear sin parar Con Shibana Y luego hacemos carrito En el mid En el mid early O sea Sobre todo en el late Pero en el early Vamos a farmear mucho En el mid Vamos a A hacer algunas kills Tratar de Tratar de pillar Objetivos Dragones Y Y torres Y luego ya Llega el late Y viene Shibana Con el dragón Z Y se los lleva Se los lleva a todos Por delante Voy a esperar Voy a llevar una espada larga Voy a esperar una poti Porque este campeón No le tengo puesto Robo de vida En la jungla No me gusta Me gusta mucho más La velocidad de ataque Le tengo con 8,5 De velocidad de ataque Llevo El Shibana Que más farmeo lleva Combine Bueno Combine me acaba de pasar Ahora Le llevo Con velocidad de ataque Como digo 14 de velocidad de ataque 8,5 De La velocidad de ataque En las quintesencias 14 velocidad de ataque 8,5 Marcas De daño 8,5 De daño físico En las rojas Y todo lo demás Pues Armadura Y armadura mágica Como podréis imaginar Plana en la armadura O sea 9 Más Que son las nuevas runas Más La armadura Que por cierto Eso le viene muy bien a Saco Eso que han hecho con las runas Ya lo contaré en un vídeo de Saco Porque a Saco Le han subido la armadura de base Y como yo nunca llevo armadura Pues ahora llevo armadura Me han subido un poquito ¿Qué está haciendo este tío? ¿Está pecado o qué? I'm stupid Se llama Desde luego tío Le pega el nombre Que te cagas I'm stupid Hola soy stupid Ves APG E West Y se coge allí Tiene lógica Y luego pues Un 9 de ataque 21 de Bueno ya sabéis Las runas con Sibana Las fuiste en el otro vídeo Yo creo En serio tío Me da una cosa Me da penita Ver un Renectón perdiendo Contra un Sen Mucha pena Mucha pena A ver Suba el 6 antes Anda Suba el 6 antes Paquete ¿Para qué coño habré ido? Si es que Si es que Es mongolo Sabe que estoy ahí Y el tío pusea Suba el 6 Hombre Lo vamos a poder rivear ¿Eh? ¿Qué haces? Tiguín ¿Pero qué haces? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Quémate allí! Se ha tirado el Sen Ahí en plan Venga No sé Al final van a ser Los dos medio tontos O algo No sé Bueno Farolillo Aquí la historia está Como ya os enseñé En el vídeo anterior Dice que es Sibana Que os dije que estaba Super OP este campeón Y así es De hecho Solo estoy jugando con ella Siempre que puedo Juego con ella Si no juego con B Y es que estoy Carrileando casi todas las partidas Porque es muy sencillo Es muy sencillo Está muy rota Tened en cuenta que Sibana la podemos esquipar A daño nada más empezar Porque su pasiva Del ultimate La hace ser tanque Más luego Las masteries que llevamos La hacen ser tanque también Entonces te la equipas a daño Sacas todo el potencial de daño Que tiene Gracias a su sinergia Con la velocidad de ataque Y todo el rollo Los intentos de velocidad de ataque Le vienen muy bien Un poquito de daño El farolillo Para farmear Y hacernos ricos Y es exageradísimo Lo de este campeón Ya está Ya lo sabéis Ya os lo he contado Entonces la idea es Siempre No parar de farmear Gankear Líneas que sean Fáciles de gankear Porque si os centráis En gankear demasiado Con Sibana Vais a perder el potencial De farmeo que tiene Con lo cual Luego no vais a llegar al late Con esa cantidad de dinero Que os vaya a hacer ganar Entonces lo suyo es Que si vas a gankear Que sean gangs muy fáciles Donde no pierdas el tiempo Que sean gangs Que sepas que van a ser Gang efectivos En plan Este tío Hacer por Stain Lo gankeo Lo mato ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Adiós Vais Hostia pues si la ha cogido Yo pensaba que no Estaba viendo allí Ahí abajo Pero viene a Lulu Supongo Voy a poner el guard ahí Todo lo que le pueda quitar De farmear Este tío se lo quito Y es un poco lo mismo Que Sivana Pero al revés Todo a daño Lo que pasa que allí Es fácil Porque allí Le stuneas Y ya está Está muerto Sivana no La vas a stunear Si Sivana Si eres capaz de pararla Si Lulu tiene el blue Nosotros al nuestro Farmear Farmear Y farmear Gankeamos Gankeamos Las cosas fáciles Y ya está ¿Dónde va allí? Esta haciéndose el dragón ¿Eh? Iba para el dragón Pero no creo que esté haciéndoselo ¿No? Estaba él solo ahí No, no está Buenas chicos Vamos a hacer un dragón Nos ponemos aquí delante Por si tiran algo El gancho Bueno Son cosas muy predecibles ¿No? El gancho de Rammus ¿Os acordáis? Madre mía El gancho de Rammus Vaya tela Venga Vamos a seguir farmeando 20 cargas Vamos bien 11, 64 20 cargas No está mal Teniendo en cuenta Que llevamos 2 kills Puedes llevar más farmeos Pero si llevas kill También es importante Claro Es mejor llevar el kill Que farmeo ¿No? Es muy importante farmear Pero si puedes pillar Alguna kill De puta madre Venga Seguimos La ruta al bacalao Como lo digo yo Bueno Pues a ver Ya tenemos el farolillo Casi cargado Vamos a cargar Antes del minuto 13 Lo cual está muy bien Me voy a hacer La hoja del rerunado Como ya sabéis Lo primero Acabaré con unas botas Mercurias Y me compro esa primera parte Y venga Vámonos Con esto ya podemos Gankear ¿Vale? Con la primera parte De la hoja del rerunado Siempre Siempre Hoja del rerunado Lo primero Por lo menos La primera parte Luego ya si tienes que cambiar Y hacerte una capa de fuego Porque ves que necesitas Más defensa En vez de daño Bueno Si tienes el sable De las aguas estancadas Que es como se llama esto Las aguas follificadas O como el coño se llame Con esto Ya puedes gankear Más o menos bien Vamos a intentar un gang Aquí todos conmigo Coño ¡Quémate allí! Vienes en Fuera Ya no viene Joder chaval Como me ha puesto ahí La Kaisling y el G ¿No? Quizás lo malo De Sibana Equipándotela así Es la poca capacidad De tanqueo que tiene A nivel bajo Que no es poca Ojo Que es bastante Es bastante superior A la mayoría de junglers Pero Si es cierto Que claro Que si te hacen focus Pues te matan Me he comido ahí todo El ulti de Thresh A Thresh A Kailin A G Todo el mundo ahí pegándome Normal que me bajas en la vida Bueno Hemos tirado flash Y ya está Ya tenemos el Feral Flare Uy que bien Y una kill Fíjate tú por donde Están todos acojonados Los del equipo Porque han pillado allí Y como es el tío Se llama Besa PY No sé qué Se piensan que es Que digo yo Que lo será No sé Pero eso no tiene que significar Que sea bueno Que será main de G Digo yo Y están todos acojonados Que nos va a matar el G Y tenemos nosotros A unas Ibanas ¿Sabes? Venga hombre Está ahí de cachondeo Vente para acá tú Oye 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 Mujayo No me hace ni puto caso Pues nada Joder con el Swain Pues mira Lo cojo yo tío Yo aviso dos, tres veces Y ya está Ya viene Bien chato Bien vaina Buena vaina Coño Vamos Carregleame Este El Renekton Se tiene pinta De ser Un paquete ¿Para qué lo vamos a Porque estar pretendiendo Contra un Zen Hombre No es que sea Un match Difícil para Renekton Un Zen Lo que pasa que Hostia que me ha quitado el Red ¿Será cabrón? No estaba pendiente de él Estaba más pendiente De darle el Blue A el Swain este Y perder el puto tiempo ahí Y me han quitado el Red Y han ido a gankear al top Y la han matado Bueno Digo que el Renekton este O sea Perder contra un Zen Con un Renekton No puede ser No puede ser No puede ser Una cosa es que Que no le puedas matar Pero otra cosa es que Te maté la tí O sea Es de cachondeo Vamos Es de cachondeo Este tío está puseando No entiendo por qué Este para atrás Hombre Madre mía Pero es que La que lo mata Si lo llegas a ver Cojo el Blue ¿Sabes? Si lo llegas a ver Cojo el Blue Me cago en la leche G G G G No me calientes Este tío es tonto O sea Pero ¿Qué me estás contando G? O sea ¿Qué piensas? ¿Que eres mejor que Sibana? ¿O qué? Esto es G De hoy en día Esto es G De hoy en día Vaya gañanes Bueno pues Me han regalado un W Así por la cara Se ha quemado ahí Con todo el fuegocillo Los piecitos Ha quedado más chamuscado Que chamusquín ¿Sabéis quién era chamusquín? Pues uno que estaba muy quemado Vámonos Cuatro kills Se acabó Vainé Pero mira Se ha llevado uno por delante Yo tengo ya para la hoja El Regrenado Pero si consigo Un poco más de pasta Voy a por la hoja Por la capa de fuego Eso lo hago mucho Sen en mid Con el ultimo Adiós Swayne El Swayne este es un fiera No pasa nada Hombre Tenemos aquí a Sibana Haremos carrito GG Y ya está Creo que se van a hacer esto Porque estaban todos en mid Se 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 Les hemos regalado Un Dragon Z Lo voy a asustar un poquillo Tiene karma No me ha dado tiempo A tirarlo Ven aquí Ven aquí Coño Hijo puta Cuidado 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 Bueno Les hemos regalado Un Dragon ahí A Muertos Swayne Aquí el Regren Estaba haciendo de la suya Qué fiera Madre mía Qué fiera Y el Sen Fedeado Venga Menos mal que Sibana No es que mate a Sen Es que lo devora En uno contra uno Sibana se coja al Sen Ese Se lo pasa por el forro Ya veréis Para eso vamos a pillar La hoja del Regren Y para eso vamos a tener El Feral Flare Además cargadito Rico, rico Como me gusta Uh Lo lo ha matado de milagro Un toque Se ha quedado 3 119 de farro Soy el primero De mi equipo De ellos tienen Uno con 130 Yo a lo mío O sea No os preocupéis Mucha gente pregunta ¿Es beneficioso Esto que estás haciendo? Supongo que muchos Lo estaréis preguntando ¿Es beneficioso ¿Estás haciendo? Bueno Yo estoy ayudando El equipo lo que puedo Pero es muy beneficioso Que estemos así Lo que estamos haciendo ahora ¿Vale? No paremos de farmear Irnos con 3.000 Con 3.000 de dinero A base Y pillar los ítems Y volver a la lucha Voy a pillar el cinturón de vida Ya Y ahora cada vez que gankeemos Es que como vamos a llevar Tantísimos ítems En O sea Fijaros bien Minuto 18 De la partida 4-0 125 de farm ¿Vale? Una hoja del rey arruinado Un cinturón de vida El Federal Flake Cargado ya Con 15 cargas Y Casi las botas hechas Me queda nada Y eso es mucho Mucho Hola Quémate Quémate ahí Me cago en la leche Puto ulti de mierda Da Le he querido dejar Todo el camino Todo el pasillo ahí Para que se queme Yendo para atrás Pero me tenía que haber tirado a ella Llegaba Pensaba que no Así que sí Hacer esto que estamos haciendo Es bastante recomendable Ahora ya por la capa de fuego Pero echando leches O echando fuego O que queráis Ya lo notaréis Luego en la partida Incluso al ir perdiendo Da igual Si vosotros vais fedeados Digamos que Si hay dos personajes fedeados El FED de Sivana Suele contar más Que el FED de los demás Porque es mejor Ha salido el rey Es un campeón demasiado bueno Y tiene mucha sinergia Con los ítems No solo cuenta también La cantidad de ítems Que tienes Sino la sinergia Que tienes entre ellos Cuanto mejor Actúen los ítems Que tú llevas Con el tipo de campeón Que llevas Pues obviamente Mejor es tu FED Está siendo una partida Un tanto rara Vamos perdiendo ya De hecho 10-12 Y tienen un dragón Nosotros tenemos uno también Y yo dos ¡Espera que llegue! ¡Uh! Sí, sí Quédate ahí ¡Espera que llena una de mierda! ¡Puta Lulu! ¡Qué asco da, tío! ¡Dios! A ver estos dos Bueno Bueno, 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 bueno 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 que me han enganchado El 3 ahí Me han metido todo el CC Asqueroso ese Yo pensando que estos Iban a venir antes ¡Ah! ¡Qué cagada! 500 pavos acabo de dar ¡Venga, por Dios! ¡Matarla! Vale, bien Lo bueno Que tenemos a una Vayne también Que está bastante FED Eso A mí me encanta Tener a Vayne FED En mi equipo, claro Y bueno Capa de Fuego ya Botas Mercury Capa de Fuego El GS no va a hacer nada El GS va ya a 2-4 Ya esto Se ha hecho la La piedra espiritual Y el No entiendo por qué hacen eso Ya lo he visto un par de veces Supongo que porque no tienen suficiente sustain en la jungla Y así eso te da maná Para poder seguir tirando Qs Y también robo de vida Pero vaya Que lo veo un retraso Porque G tiene que pillar la La vil chulla de daño Cuanto antes Por la sangre de mi padre Acabaré con ellos Venga Vamos hijo Me preocupa un poco Sen No es que me preocupe mucho Porque teniendo a Ivana Me da un poco igual Si Ivana se traga el Sen ese Se lo Comentero Pero bueno Si es verdad Que está ganando demasiado fácil el top Y es que ir a gankear un Sen Es complicado Porque Aparte que tiene el town Es muy A por G A por G primero Y ahora esta guarra Tira la lul Tío Cualquier mierda Y me echará para atrás No Me tira el rayo Qué asco de personaje La lul Tío Digo que el Sen No le podéis tankear O sea no le podéis gankear mucho También tiene que Hacer un overstep muy agresivo Para que podáis gankearlo Porque claro Entre el town Y lo duro que es Es difícil de matar Obviamente Y además tiene flash Es mejor que os centréis En otras líneas siempre Vale Si veis que se está haciendo Una build Que no es muy tanky Que es blandito y tal Si le puede gankear Pues sí Pero Que no es lo idóneo Lo ideal es siempre Que gankeéis sitios Que puedan ser eficientes Voy para allá Hasta el dragón Van todos para allá Vamos Voy a usar el mid Y así obligamos A que se vayan ellos al mid Y hacemos el dragón nosotros Hola chicos ¿Qué tal lleváis la tarde? Eh Aquí campeando un dragón ¿No? Venid a por mí Si tenéis huevos Para nosotros El sen está haciendo Lo que quiere en top Voy a pulsar yo el mid Para meter presión aquí ¿Qué hace el renaissance tío? Ya tenemos el dragón ¿Por qué está haciendo eso? No lo entiendo Yo voy a pulsar aquí Para obligarlos A meterlos atrás Porque Sen Nos está metiendo en top Sen ha hecho un ulti ahora Joder Si es que son retrasados Os lo digo en serio Tenemos un dragón Y están peleando Tengo que ir para allá Ailing Aquí coño Lulu A Lulu no la voy a coger Voy a por Sen Tenemos un dragón Tenemos un dragón Y el renectón Ahí haciendo el mongolo Joder ¿Cómo le pega ese tío El nombre que tiene? Ahí Ainestupid Dice Joder Y tanto A ver Es Wayne Que se queda sin mano Madre de Dios Well played Well played Que estáis tirando De la ventaja Que tenemos Dios mío Ay madre Por Dios También os digo una cosa Sibana está muy bien Farmea muy bien Mata mucho Es la polla Y tal y cual Pero si tenéis un equipo De cuatro retrasados mentales No vais a ganar Llevéis a Sibana O llevéis a Vamos A quien queráis Así que Hay que tener también Un poco de suerte En el equipo que os toque Un pelín Pero si es cierto Que Sibana Carrilea mucho Pero tampoco hace milagros Es lo que quiero decir ¿Dónde vas, Sen? Ven aquí conmigo Ven aquí, Sen ¿Dónde iba? Ahí va el tío Todo flipado Le ha pasado un dragón Por encima Me gusta hacer footy A este No pasa nada Da igual Lo voy a reventar Lo reviento Lo reviento Lo reviento Pero muere el reventón 500 pavos ¿Y ahora qué? ¿Lulu? ¿Y ahora qué? Hija puta Ahora tienes el ulti Le metemos aquí Un kit ofensivo Ahí estamos Kit ofensivo Le quemamos Vamos hacia adelante Para que no nos puedan meter El slow Si nos promete Por lo menos Que estemos delante de ella Y además teníamos el flash todavía Pero me he llevado 500 pavos De Sen Con lo cual está muy bien Me he llevado un doble buff de G Y ahora un varón Ahora un varón Pero ya Con que me ayudes Me sobra Me lo hago fácil Y además tengo el dragón Otra vez Puta Shibana Tío Venga Venga que esto Nos lo hacemos easy Easy Dragonaco Ojones 3700 pavos Espérate que haga el este Que me voy con 4000 Ahora más Así sí Así sí Hala Vámonos Sí señor 35 carguitas ya del farol Pero el flare El Opeflair Flair Se va a llamar a partir de ahora Opeflair ¿Qué pasa? Le partimos la cara a Sen ¿Cómo lo veis? ¿Se la partimos? Venga va Sí Ven para acá hombre Acércate Te saluda Vamos a comprar Espérate Voy a pusear esto un pelín más Un pelín Para tener algo más de dinero ¿Qué pasa Sen? Machote Te aliento el culo Lleva Trinity Capa de fuego Y va por un Randuin ahora Deberían empezar A correr Pues sí Ahora de que venga de comprar Deberían empezar a correr Porque voy a ir a hacer la lista A la compra Y me parece a mí Que voy a venir Hasta arriba de ítems Capo de fuego Cojones Total no me sobra pasta aquí Me hago el final del ingenio también Al tener algo más de daño Y Vamos a ir a por el Ángel Guardián O un Randuin Un Randuin ¿No? O Ángel Guardián Prefiero el Ángel Guardián Vamos a empezar por la P Un Elixir Y ala Minuto 28 Antes del 30 Tenemos Hoja del Reironado Feral Flair cargado Casi a 800 de dinero Con 36 cargas Capa de fuego Final del Ingenio Mercury Venga A ver si espabila esta gente Que tenemos un Baron Buff Y tenemos que pusear Evidentemente Y La mitad de la capa de Del Ángel Guardián Así que Vamos Muy fe Hombre G ¿Qué hace G? Te reviento ¿Qué hace? Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Da igual Que nos mate Venga pa' adentro Venga Que viene el equipo ahora detrás Y arrasa Es lo bueno que tiene Cuando tienes a Sibana Tú pasas pa' adentro Si gastan todo en ti Mejor Hombre Lo suyo es no morir Evidentemente Pero mirad Mirad como arrasa El equipo ahora Han gastado todo en mí Pillad la torre Muchachos Pero pillad la torre Por dios Que agarren el tono Solo pillándola La torre Buena vaina La torre La función de Sibana Es esta O sea Tanquear Y no asesinar a todo el mundo Me han hecho todo Mira Me han tirado a prender Me han tirado todo Pues esa es nuestra función Ya está Si morimos Morimos Un Dragon Z ahora Venga Pero nos hemos llevado Todos por delante El G ha gastado todo El Flash Los otros han tirado Los ultis Y todo para pararme Pues perfecto Ahora viene tu equipo Y arrasa Es por una de las cosas Que me gusta tanto Jugar tipos como Campeones como Sibana Más que nada Por la Frontline Y que lo gasten todo en ti Es como cuando Llevas un Trindamer Con ulti Y te metes ahí Gastan todo en ti Y luego tiras ulti Con Trindamer Muy bien Muy bien Habéis gastado todo en mí No me habéis parado Y ahora viene mi equipo Y te pasa por encima Pues más o menos Nuestra función es esa Al fin y al cabo Tanquear Lo bueno que tiene Sibana Es que puede tanquear De esa manera tan bestia Que estáis viendo Porque realmente Si me han matado Pero tened en cuenta Que me estaban pegando Cuatro tíos Y una torre Y han tirado todo Y me han tirado a prender Y de todo O sea que normal Que te maten O sea Porque tampoco estamos Yendo full tanque Pero aun así Tenemos una capacidad Ofensiva muy grande Que prácticamente igual A nuestra capacidad defensiva Es muy buena Sibana En ese aspecto Entonces No solo somos un buen tanque Sino que podemos hacer Muchísimo daño A diferencia de ese Shen Por ejemplo Que está ahí arriba pulseando Nosotros Podemos tanquear Casi lo mismo Más que él Bueno Ahí andaremos Yo creo que puede tanquear Un poco más que yo Pero él En ningún caso Va a llegar al daño Que nosotros llegamos a hacer Pero vamos Ni que coño Es Shen Y es lo bueno que tiene Sibana Nada Yo soy 18 Ellos son 16 Como podéis ver Mira que hostias Madre mía Que brevas Hijo Y eso que es tanque ¿Sabes? Vale Te voy a comprar Melanja de guardia Voy a pulsear A tope Y por aquí abajo Ya Iba a decir Están haciendo estragos Pero están cagándola Ha muerto Una liada Voy a pulsear El mí Por la sangre Del padre Acabaré Con ellos Yo no sé Que coño Están hablando Aquí todos Unos y otros Es que como tengo Ignorado todo esto Voy a ignorar A este también Al Yi Que no hace más que hablar Bueno Un Diveo ¿Qué hace? Un Diveo ¿Qué hace? Mira que Diveo Nivel 15 Lulu 14 Thresh Yo 18 Hostia Que me ha echado Para atrás el dragón Mira al Sen Madre mía Que hostias le meto A Sen Es que es lo he dicho Si van a se come a Sen Que hostias le meto Tío Bueno A Sen y a cualquiera Da igual que se ponga adelante ¿Qué pasa allí? ¿Quieres que te caliente? Mira como tira Voltia el tío ¡No! Sí, sí Matarme Matarme Si tenéis huevos ¡Venga! Madre mía Que paliza En serio Esto está siendo No van a poder ganar Esto os lo digo ya Hombre Sí, tiene que ser una catástrofe Pero es que ahora mismo Para matarme a mí Tienen que hacer raid ¿Sabes? O sea Tienen que juntarse los 5 Y por muy malo Que sea tu equipo Si tú eres capaz De atraer la atención De los otros 5 Y que gasten todo en ti Los otros ya no tienen recursos Para matar al resto de tu equipo ¿Me entendéis? Es como cuando tienes un mundo Y tiras pa'lante Y gastan todo en matarte a ti A ver el tiempo del varón Tiene que estar al caer Otro varón ya Es que no lo he timeado Estaba pensando en comprar Con mis 4.000 pavos Y se me ha ido la pinza ¿Dónde está, tío? Está aquí todo el mundo hablando Vale, 27 Ya salió, ya salió Acaba de salir Venga, un varón CT A lo bestia ¿Para qué? El nivel 3 se regenera muy rápido El varón de ciudad Aparte de toda la velocidad A la que pegamos Y del rollo Nos lo podemos hacer solos Pero bueno, si vienen Lo hacemos antes Nos vamos pasando de un lado a otro Para ir quemándole al fuego Madre mía El dragón, chaval Me va a durar aquí 7 años Fijaros bien Ay, Dios Este personaje es increíble No sé qué van a nerfear primero Vamos, vamos por detrás Toma, hostia, Lulu Bueno, pues sí Sí, sí Sí Sí, hombre, sí Te escapaste, ¿sabes? Venga, muérete ya Lulu Esta es la mierda, hombre Voy a pusear Que se encarguen ellos de seguir Porque yo no sé por qué están siguiendo a Zen y a Lulu Nosotros a pusear A ganar la partida Vamos Lo que pasa es que tirando torres Desde luego no es gran cosa Si van Bueno, pues parece ser que ya podemos finalizar ¿Qué haces, Lulu? Joder Joder, qué pesadilla la gente El line estúpido este Que sí que es estúpido, sí Ya me iré yo cuando me está aquí Cojones Que yo sé cuando me tengo que ir y cuando no Voy a poner un guard ahí Por si vienen por arriba Tenemos un dragón también Podríamos hacer Lo suyo sería ahora vender Venga, venga, venga ¿Quién quiere morir? El Disco mata a todos No para caer Ven G, ven Ven G No Puto gancho Que me ha acojonado Cuidado con la trampa Ahí está Esa es mi vaina Coño Se lo he puesto a huevos, eh Se lo he puesto a huevos a todos Esperamos La vaina va con un fet Es la La que mejor ha jugado de nosotros Lo juego ya Los otros eran Los guay Eran boniatos Cuatro mil pavos Otra vez Lo suyo es Ahora vender El El Wethens Que lo teníamos Para hacer más snow En la fase de daño Se han rendido Y ponernos Por ejemplo Un rando Y alguna cosa de estas Que haga que ya seamos Totalmente invencibles Bueno, pues Sibana Es lo que hay No baneáis a Sibana Pues hago Carrito Con Sibana Esto es Está muy fuerte ¿Vale? Está muy Muy fuerte Es lo que hay Es un campeón Muy bueno Como podéis ver Se defiende bien En casi todo El único punto negro Ya sabéis cuál es Que es el tema De los gans al principio Pero lo compensas Es que no necesita gans Al principio Ahí está el tema Vamos a ver Privas a tu equipo A lo mejor de un snowball Pero es que Farmeas tanto en la jungla Que es como si Salieses de la jungla Con cinco kills O por ahí Es una pasada Es increíble Entonces nada No hay opción A victoria Si una Sibana Consigue Hay opción Evidentemente Ya os digo Que tiene que estar Vuestro equipo Tiene que ser Medio retrasados mentales O algo Pero vaya Que con que tengáis Gente normal ¿Vale? Un equipo Tampoco tiene que ser bueno Quiero decir Que vosotros No tendréis mucho Muy complicado El poder carrilear Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta pronto